hola qué tal a todos en este vídeo vamos a realizar un indicador de colores a través del adview utilizando la interfase de arduino bueno antes de comenzar pues cabe mencionar que para este pequeño proyecto podemos utilizar lo que viene siendo el toolkit de arduino aquí tenemos los diferentes bloques entonces pues es lo primero que hay que tomar en cuenta ahora una vez que ya tenemos este pequeño proyecto pues va a consistir en detectar los tres diferentes colores que será el verde rojo y azul o sea que nosotros vamos a crear tres muestras que van a corresponder a cada color determinado no será alguno de estos tres de acuerdo a esto pues igual vamos a mostrar el diagrama de conexiones que es éste tengo acá mi placa arduino y tengo los tres diferentes leds que se van a encender de acuerdo a el color detectado por la cámara en latvio entonces pues acá tengo un led verde que va a estar conectado al pin número 4 el rojo estará al 5 y el azul estará al 6 respectivamente entonces este es mi diagrama de conexiones yo lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien necesita consultarlo más adelante entonces pues ahora vamos a explicar el diagrama de bloques consiste en la primera parte que es declarar mis pines como salida si yo declaro acá mis pines al cual estará conectado el led rojo el pin al cual estará conectado el led azul y el verde una vez que ya tengo declarado estos pines vamos a pasar al ciclo white loop acá vamos a hacer lo siguiente nos vamos a dirigir bueno anteriormente yo tomé tres fotos tres capturas de imagen de diferentes objetos con colores respectivos por ejemplo acá tengo las fotos bueno acá tengo tres fotos que me corresponden a tres diferentes colores en este caso este color sería el verde acá tendríamos el azul y el rojo entonces antes de que ustedes comiencen con esto yo les recomiendo que tomen fotos de sus objetos que vayan a detectar con su color respectivo en este caso yo solamente estoy utilizando tres pero si ustedes quieren pueden agregar diferentes colores más a estos entonces vamos con lo siguiente en visión adquisición vamos a darle doble clic para que nos abra la configuración y bueno ya una vez que nos ha abierto la ventana de configuración vamos a seleccionar en la primera opción vamos a servir nuestra cámara en mi caso yo voy a seleccionar la cámara 1 que corresponde a una que tengo conectada en el usb puedo hacerle un pequeño test para que me dé una imagen de lo que estoy obteniendo de mi cámara en el momento entonces le doy en siguiente voy a seleccionar esta que ya está por default vamos en siguiente acá le voy a dar el tamaño de la imagen en 320 x 240 y le voy en siguiente acá pues le dejo como está y en controles pues yo le dejaré tal cual como está no voy a cambiarle nada y dejo en finalizar espero que me modifique el BI que en realidad pues no le hará ninguna modificación entonces ahora nos vamos a dirigir a Vision Assistant acá igualmente le damos doble clic para que nos abra la ventana de configuración bueno acá ya nos ha abierto la ventana de configuración nos vamos a dirigir a este apartado de color y vamos a seleccionar Color Classification acá vamos a crear un nuevo nombre en este caso yo le dejaré color Classification 2 pero ustedes pueden cambiarle al nombre que ustedes quieran y le vamos a dar clic en este botón de nuevo archivo de clasificación bien acá es donde vamos a importar las fotos que anteriormente le tomamos a nuestros objetos que nos representarán nuestros colores correspondientes entonces vamos a darle un clic en Open Images y vamos a seleccionar nuestra imagen de nuestros objetos vamos que sí y bueno yo recomiendo que ustedes tomen fotos o imágenes de sus respectivos colores o objetos en el lugar ya en donde va a estar establecida su cámara para detectar colores y así no haya alguna inconsistencia de luz o de alguna otra interferencia que pueda tener color entonces yo por ejemplo voy a decirle que me tome esta pequeña muestra y doy clic en añadir etiqueta la etiqueta pues va a ser en color rojo y yo le voy a dejar únicamente la letra R mayúscula para yo saber que este es el color la etiqueta del color rojo entonces yo le dejo y doy OK ahora le damos clic en añadir muestra y listo ya nos ha añadido una muestra vamos a hacerlo un poquito más para que podamos apreciar ya hemos añadido acá una muestra y tenemos la etiqueta que será R y tenemos una muestra podemos añadirle más muestras a nuestra etiqueta yo puedo por ejemplo arrastrar y ponerlo en esta posición y decirle que acá pues sería otra muestra del color o de la etiqueta rojo y vemos que nos ha agregado otra muestra más en mi caso pues solamente dejaré eso y voy a añadir otra imagen en este caso será la color azul y listo hago un pequeño recuadro vamos a añadir la etiqueta que será de color azul yo lo voy a dejar en la letra A mayúscula OK y seleccionamos añadir muestra y ya tenemos una muestra del color azul de nuestro objeto y por último voy a importar la imagen color verde y le voy a decir que me reconozca este color con la etiqueta V que corresponde al color verde y añado la muestra yo puedo añadir otra muestra porque pues veo que aquí el color varía un poco en las esquinas y le voy a decir que ahí igual va a ser un color verde listo entonces ya una vez que tengamos esto lo vamos a guardar lo vamos a File y le damos en guardar el archivo de clasificación de colores yo lo voy a guardar en mis documentos y le voy a poner la letra P OK listo una vez que ya tenemos guardado esto pues le damos en cerrar una vez que ya tenemos esto le damos a dar acá en OK y ahora nos vamos a seleccionar controles acá le vamos a decir que nos envíe en mi caso yo anteriormente ya tenía un archivo de clasificación de colores 1 este no lo voy a usar el que me interesa es el que acabo de crear apenas que es el color clasificación 2 entonces yo le voy a decir que me muestre las etiquetas de este archivo entonces le selecciono únicamente que me muestre las etiquetas y damos en finalizar acá yo voy a editar esto debido a que he cambiado bueno esperamos a que nos cree el BI aquí voy a modificar estos nombres ya que yo he cambiado las etiquetas o el nombre de las etiquetas de los colores en el caso del rojo solamente le he dejado la R entonces voy a eliminar lo demás y dejaré la R mayúscula y ya tenemos nuestros nombres de las etiquetas si cabe resaltar que lo que vamos a hacer acá en el Vision Assistant es reconocer los patrones de color que hemos indicado a través de fotografías que tomamos en nuestra cámara estas clasificaciones no las va a enviar a través de este string cada vez de que sean detectadas a través de la cámara una vez que nos mande estos nombres o estos una vez que detecte algún patrón nos va a enviar el nombre o la etiqueta de este color que ha detectado como nosotros hemos nombrado diferentes colores o diferentes patrones de color con una etiqueta por ejemplo el rojo lo declaramos como la etiqueta R azul como la etiqueta A entonces nosotros vamos a comparar dependiendo de que color sea pues nos va a arrojar R entonces si es igual a R que nos encienda el led rojo si es una A pues que nos encienda el color azul y así sucesivamente ahora como vamos a encender esto en Arduino pues con los bloques de DigitalGrade en el cual únicamente gracias a esta herramienta en el cual nos va a convertir un dato booleano a un dato digital el cual corresponde que cuando va a ser negativo será un 0 y cuando es positivo o verdadero será un 1 pues hará esta conversión muy básica entonces una vez dicho esto pues vamos a comenzar con el panel frontal el panel frontal pues básicamente consta de mi visualizador de la cámara mi botón de stop mi seleccionador del puerto com y acá nosotros vamos a indicar a que pin tenemos conectado nuestros leds en el pequeño diagrama pues determinamos que tenemos el color verde conectado al pin 4 entonces tenemos acá el pin verde pues le decimos que estará al 4 el rojo estará al 5 y el azul al 6 entonces el azul estará al 6 y el rojo al pin 5 y ya hemos configurado nuestra conexión de pines en labio y listo acá en los indicadores pues nos va a encender los leds de acuerdo a qué color o a qué patrón de color hemos detectado en la cámara web entonces vamos a antes de comenzar a correr el BI pues vamos a cargarle al Arduino nuestro leaf a base para poder utilizarlo con el toolkit de Arduino desde el labio acá lo tengo y simplemente lo cargamos a la placa Arduino el leaf a base pues ya viene descargado cuando nosotros instalamos el Arduino acá nos marca algún error porque yo he seleccionado que me lo cargue a la placa Arduino Leonardo lo cual no soporta este sketch entonces voy a configurarlo para el Arduino selecciono selecciono la placa Arduino uno y se lo vuelvo a cargar bueno decía que es leaf a base nosotros lo podemos encontrar en los archivos que se descargan cuando nosotros instalamos el labio interface for arduino del labio el cual está en el disco local c en archivos de programa localizamos national instruments y nuestra versión del labio por ejemplo la 2017 nos vamos a bi leaf y acá vamos a encontrar la carpeta de labio interface for arduino y lo que hacemos la carpeta de firmware y acá encontraremos el leaf a base lo podemos copiar y mandarlo a alguna ruta un poco más fácil de accesar como por ejemplo los documentos para poder tener más a la mano este sketch bueno entonces una vez que ya nos cargó podemos cerrar el arduino id y así nos regresamos al labio vamos ahora si a correr nuestro bi seleccionamos el puerto com de la placa y damos en run por por default nos detecta que es un color rojo esto debido al a la etiqueta que yo le di en donde creo que me agarro un poquito el color de fondo que yo tengo un color blanco a configurar la muestra del rojo para evitar que me encienda el color rojo cuando en realidad no está existiendo vamos a poner esto vamos nuevamente a vision assistant bueno ya una vez acá en vision assistant nos vamos dirigir nuevamente a color color classification y vamos a seleccionar nuestra clasificación que hemos creado en el caso de la color classification 2 que en realidad yo lo guarde con el nombre de p ahora que ya lo seleccionamos vamos a seleccionar editar archivo de clasificación y acá me aparece mis tres clases que he creado que es azul rojo y verde vamos a hacer lo siguiente por ejemplo cuando esté en este patrón en este patrón de color que sea en color blanco voy a poner la letra b b mayúscula y dejar en ok y le voy a añadir una muestra y listo ahora le voy a dejar en guardar nuevamente vamos a guardarlo listo y vamos en cerrar acá vamos en ok he creado un color classification 3 pero le vamos a dejar en seleccionar controles y le vamos a decir que me envié las clases o las etiquetas del color classification 3 y el 2 y vamos a finalizar y acá le vamos a agregar cuando sea en color blanco creamos un string constant y le vamos a dar el nombre de b que es el color blanco el color que yo tengo de fondo y nos vamos a comparación le vamos a dar en igual y esto lo unimos con el string que tenemos acá y acá vamos a crear un indicador que va a ser blanco lo voy a dejar en esto en esta posición indicando que que aún no tengo algún color posicionado en el área de identificación entonces vamos a volver a correr el bi y bueno ahora que ya no tenemos nada pues vemos que ya nos enciende el color rojo debido a que ya he agregado una muestra que ahora me indica que no he tenido o no tengo ningún objeto del color de alguna muestra que yo he indicado anteriormente ahora si yo pongo un objeto pues ya me reconoce el color si yo lo voy a quitar pues ya está y listo ya tenemos nuestro clasificación o nuestro identificador de colores y bueno aquí nosotros más adelante esperemos poder o agregarle un poco más funciones agregándole pues más colores agregándole más muestras para poder tener digamos un reconocimiento de colores más preciso más exacto entonces esto sería todo en este video yo espero que les haya servido de algo y si tienen alguna duda la dejan en los comentarios y bueno eso sería todo en este video y gracias por verlo saludos